Visítanos en asdetreble.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. Marc fue un consultor para Criss Angel, y también fue muy popular en el 11 de la edad y casi se convirtió en la homecoming queen. Marc will be here october 29, be here or be square. You done, you good? I'm out of here dude, this sucks. Marc Calabrese, october 29, absolutely amazing magician, check him out. ¡Gracias por ver el video!